El primer decreto de impacto en una política pública, los otros fueron administrativos. Nosotros vamos a priorizar los aprendizajes y entendemos que es fundamental para que eso suceda a los chicos poder evaluarlos y que no sea todo lo mismo, el chico que se esfuerza con el que no se esfuerza, el que aprende con el que no aprende, el que va a la escuela con el que no va a la escuela. Por eso creo que era simbólico, pero muy representativo de lo que pretende ser nuestro gobierno y nuestro método. Firmamos el decreto donde en la provincia de Santa Fe se termina la no repitencia, se termina el avance continuo. ¿Qué significa eso? Que el chico que no aprenda, que no tenga los contenidos básicos, pedagógicos de su año, no va a pasar de año como sucedió en los últimos tres años en la provincia de Santa Fe. Vamos a esforzarnos para tener un seguimiento de cada uno de los alumnos, te diría día por día, de los aprendizajes, si van a la escuela, si no fueron a la escuela, cuál es su rendimiento. Pero para esto el Estado se tiene que autoevaluar y para eso el Estado no puede encontrar atajos. Y la no repitencia era un atajo para mostrar una tasa de que los chicos terminaban la escuela, pero en realidad terminaban sin saber. Con lo cual creemos que es una medida que muestra el modelo que vamos a construir en educación, pero en toda la agenda del gobierno de la provincia, que significa claramente que la cultura del esfuerzo vuelve a ser prioridad en nuestro gobierno. Venimos trabajando hace mucho tiempo junto con el gobernador para diseñar y para pensar un plan educativo para la provincia de Santa Fe. Ya veíamos y vemos un déficit importante en muchas áreas, en muchos aspectos. Por eso empezamos a corregir algunas de esas cuestiones. Tenemos una confianza muy grande en nuestro sistema, en nuestros docentes, en nuestros chicos, pero también creemos que tenemos que hacer nuestra parte y parte de eso es empezar a ordenar, empezar a fijar pautas claras y mucho acompañamiento sobre cada uno de los miembros del sistema para que pueda llevar adelante su cometido, los chicos a aprender y los docentes que tengan las condiciones para poder enseñar. Y entre todos poder evaluar no solo los aprendizajes, sino también las políticas públicas que estamos implementando para hacer de esta provincia la provincia que tiene que ser. Nosotros ya estamos trabajando en un plan provincial de alfabetización. Todas las pruebas, tanto internacionales como nacionales y propias, dan muestra de ese déficit. Nosotros queremos empezar a tener nuestras propias pruebas y nuestro propio seguimiento para ver cuál es el desempeño de los alumnos. Pero ya sabemos y la sociedad sabe que hay un problema muy grave en la adquisición del lenguaje, de la adquisición de la lectura. Y nosotros le vamos a poner mucha energía, mucho empeño y mucho trabajo para que todos los chicos de nuestra provincia, todas las chicas de nuestra provincia, terminen en tercer grado perfectamente alfabetizadas. Que eso es un deber inerudible del Estado y de la política.